Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra primer clase de este módulo que se llama Raíces de Anágua. En la siguiente presentación, la clase correspondiente a nuestro primer módulo, la siguiente lámina, podemos, en la que sigue, la primera etapa que vamos a abordar, la primera sección se va a llamar Cosmogonía de Anágua, corresponde al árbol de Tierra Amarillo. Bueno, vamos a ver en primera instancia qué es Cosmogonía, porque es importante que tengamos esta diferenciación de Cosmogonía, Cosmovisión, que estamos hablando de la siguiente lámina. Podemos apreciar estos conceptos. Arco, Tierra, Amarillo, Cosmogonía, aquellas secciones básicas que vamos a identificar en primera instancia en la siguiente lámina, un símbolo cuadrado que nos habla de la imagen del ancho y del largo, vamos a hablar de este plano que también tiene su relación con la siguiente lámina, vemos a Guatlicue. El amarillo también tenemos identificado en este plano, corresponde al rumbo del sur. En la siguiente lámina, pues bueno, vamos a adentrarnos en lo que son los conceptos. El primero, Cosmogonía, relato mítico relativo a los orígenes del mundo. También otra asociación que tiene es teoría científica que trata del origen y evolución del universo. Estas definiciones se corresponden a, bueno, que vienen en la Real Academia Española de la Lengua. En primera instancia, apreciar la diferencia. Aquí nos dicen relato mítico relativo y acá nos dicen teoría científica. Entonces, es importante tener en cuenta que este relato relativo a los orígenes del mundo, Cosmogonía, eso es lo que nos implica, Cosmovisión, haciendo esa división. Cosmovisión, también nos da esa división a este mundo y visión, salude también a esa manera de ver con esos ojos. En la siguiente lámina, gracias, podemos apreciar el origen del alemán, o el Stanschum. Primera manera de ver e interpretar el mundo. Entonces, para hacer énfasis en la anterior, podemos ver que es un relato mítico, y en la segunda, es una manera de ver e interpretar el mundo. Entonces, es importante precisarnos qué es lo que vamos a abordar, si es cosmogonía o cosmovisión. Cosmogonía es el relato, la cosmovisión es esa manera de interpretar. El siguiente concepto, podemos identificar qué es la iconografía. Eso también es un aspecto importante que en la academia se ve de forma muy especial. Es un concepto básico que nos va a ayudar a darle cauce a nuestra sesión del día de hoy. La primera definición nos dice, descripción de imágenes, retratos, cuadros, estratos, monumentos, especialmente es antiguo, tratado, descritivo, colección de imágenes o retratos. Entonces, esto es muy importante observarlo y tenerlo bien definido, porque muchas de las lecturas que se hacen de los símbolos, se hacen supuestamente con iconografía, pero la iconografía no es parcial, tiene inmersa con la formación de investigador, como en el caso de, por ejemplo, en esta lámina del Códice Feyerbar y Meijer, dicen, la descripción tendría que quedarnos de manera práctica, es decir, es una estructura modular que integra un personaje central y ahí hacia los lados, hacia los cuatro diagonales hay una extremidad de una cabeza con un chorro de sangre, y parece ser sangre, pero por lo regular la iconografía como se utiliza, como se maneja, es un personaje central y tiene cuatro chorros de sangre, un sacrificado, como cuando lo desgarraron, le emanó a esos chorros de sangre. Entonces, ese tipo ya no es parcial, ya viene lo que el autor o lo que el investigador, la corriente ya termina por definir, en este sentido ya se pierde la objetividad, y es por eso que muchas ocasiones vemos nosotros una imagen de una persona que está meditando, y dice, no, está muerto, o cosas de ese tipo. Entonces, ¿de dónde deriva la palabra iconografía? Es decir, icón es margen, grafos, escritura. Entonces, esto tenía que ser objetivo, no subjetivo y no meterle otras cosas. O sea, si lo blanco es blanco y lo negro es negro, no nada de media extinta. Esto es muy importante y nosotros vamos a irnos en ese sentido. También, dentro de lo que nos suelen decir, hay un papel muy importante el que ha hecho la iconografía, pero bueno, es muy importante la función que tiene la iconografía, pero también, como tuvimos oportunidad de ver en la clase de geogonía, por un error puede todo desvirtuarse, tanto puedes preservarlo como puedes corromperlo. Entonces, en ese sentido es muy importante mantener esa mesura y describir las imágenes que estamos viendo. Además, trascienden las expresiones estadísticas, la tradición religiosa y los valores sociales. Pero lo importante en este sentido es que la iconografía tiene esa premisa de encontrar un solo significado cierto, que se puede verificar que para los ojos de un occidental, de un usuario de la cultura originaria, o bueno, de los que tienen esta herencia, sea tal cual, no mezclar otros significados de la forma de vida o del mundo en el que vive cada usuario. Entonces, toda imagen tiene significados múltiples, depende de quién las mire, pero nosotros nos vamos a encargar a lo objetivo, a lo que está en las láminas. En la lámina siguiente, vamos a adentrarnos en este proceso, ya vimos que cosmogonía habla acerca del relato del origen, entonces el término cosmogonía no lo vamos a emplear, por eso la importancia de definir. Entonces, vamos a abordar en Anáhuac cuál fue este origen, cómo se creó el universo. Aquí lo interesante es que vamos a apreciar tanto relatos de la cultura maya, como también de la cultura mexica y bueno, de otras fuentes, la cual nos habla de que esta creación del mundo tiene un origen común. Entonces, en tanto, los mayas como tuvieron su calendario, tuvieron su propia creación, los mexicas como tuvieron su calendario, tenían su propia creación. No, o sea, hemos visto y identificado que el calendario era una herramienta de unidad conceptual y que también esto permeaba, ¿no? Cada una de las principales culturas de Anáhuac tenía en común este origen, ¿no? Cada una le aportaba un matiz, pero en esencia era el mismo. Entonces, en primera instancia, os abordamos lo que nos dice el Chimambalam, ¿no? En el sentido de que entonces produjo la primera palabra, donde no la sabía, y se creó este fundamento. Entonces, cayó en el tiempo y comenzó a proclamar esa divinidad. Es algo interesante y podemos apreciar cómo por esa acción comenzó este desarrollo, ¿no? A partir de este consenso. En la lámina siguiente también es interesante apreciar lo que nos dice, en el sentido de que se tuvo un orden por los consultores, los formadores, los padres y las madres, ¿no? Entonces, aquí también vemos ese aspecto de cómo hay una complementariedad en esta relación. No fue Dios Padre que dijo en siete días lo que nos dice, ¿no? Aquí nos lo muestran, ¿no? Con este balance de que para acá arriba se necesita unir esas polaridades, ¿no? También se mencionan tres nombres, ¿no? Que pueden apreciar en pantalla con mayor claridad. Estos nombres tienen otra significación. Nada más los vamos a conocer, tener presentes, para abordar el siguiente paso, ¿no? Dice, todo estaba en suspenso, tranquilo y moco y silencioso. Y en la siguiente lámina, o sea, imagínense, ¿no? Tratar de representar algo, el silencio abstracto, es el principio, ¿no? En la siguiente lámina nos podemos ver con esa relación de la descripción. Que no había ser humano, no había animal, pájaro. Pues no había nada, ¿no? En ese sentido, más envención a esta madera, piedra, caverna, barranca, hierba, la selva. Pero dice, solo el cielo existía, ¿no? O sea, toda la parte de lo que es el Tlaltipa, pues estaba ausente. En el Wiccan, o en el cielo, ahí sí, 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 es como este origen, ¿no? No se veía la faz de la tierra, solo el mar sin límites en el espacio del cielo. Tampoco nada se había juntado, no había unión, estaba todo disperso. Entonces, los constructores, formadores y dominadores poderosos del cielo estaban en el agua, en una luz esparcida. Tratar de representarlo, si no, se implica un hecho de acción profunda, ¿no? Sin embargo, en la siguiente lámina, también podemos ver cómo desde esa nada, como este grupo, ¿no? Que el representante con esa agua, con esa agua divina, ¿no? En ese sentido también, menciona que estos poderes de la región están en cuantos en plumas verdes, y esto ya que como este símbolo, que también las plumas verdes, los kukul, los mensales, que también selecciona la preciosidad. Desde los Olmecas hasta los Mesutas, hay una continuidad en la que se presenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante dimensionarla, porque viene, se permite desde este aspecto de la creación del cosmos, ¿no? Del universo. Entonces, estaba el cielo y el espíritu, y los espíritus del cielo, que reciben los nombres de los dioses. Vino a la palabra, procedente de los poderosos, en esas tinieblas, y celebrar un consejo. Entonces, en la siguiente lámina, podemos apreciar, ¿no? Este símbolo de la toa de la blanca. Y una vez que en este espacio abstracto, si así lo denominamos, comenzó a haber ese flujo, ¿no? De agua también, se articularon de forma a que se llegó a un consenso, a un acuerdo en el cual fue posible este intercambio de información, en la central, toda la información que propiciaría, que diera las condiciones necesarias para dar el siguiente paso. Este se corresponde a esa manifestación, donde también de forma interesante, que no nos permite acceder a esta meditación, ocurrió el alba, el amanecer, el despertar, cuando este proceso permitió, también, que se consiguiera, se definiera la existencia del ser humano. Entonces, se habla de ese consejo de creación, de árboles, de jugos de vidrio. Después, bien, en esta introducción, de cómo empezó a crear elementos, que en nuestro calendario, en nuestros signos de los días, están muy fijos, muy arreglados. Vemos que esta sintaxis que se da en torno al uso diario, también nos remite con ese origen, con ese punto en el que comenzó la manifestación en la materia. Dice que los espíritus del cielo fueron llamados, también es muy interesante, el huracán, el golpe de relámpago, el huelga de relámpago es el segundo, y el estendor del relámpago, el tercero, que son los espíritus del cielo, y se hace alusión a esas tres manifestaciones. En la zona siguiente, imagínense ese despertar, ese momento en el que se acerca el alba, hace alusión de que comenzó la manifestación, pero todavía no llegaba el amanecer, y antes el amanecer, el despertar, era cuando el hombre tenía que crearse, en este contexto de la creación. En la zona siguiente, vemos que entonces se reunieron estos poderosos, y se pusieron en ese proceso de germinación, lo cual también nos habla de este proceso creador, en el que se planta esa semilla, en el que se llegó a ese consenso, en el cual condensar y propiciar las condiciones necesarias, para este desarrollo. Entonces ellos lo que citan aquí, es lo que dicen, sin que sea así, el agua divina se vacía, y que nace.